En otras noticias, un ladrón ingresó esta mañana a la iglesia de la ermita e intentó llevarse varios objetos de valor y la limosna. En la huida se hirió con su propio cuchillo y fue detenido por la policía. Esta madrugada un hombre ingresó por uno de los costados del templo y logró llegar hasta el segundo piso. Aquí empezó a guardar en una sábana todos los elementos de valor que encontró. En uno de los cuartos estaban los instrumentos del coro y algunas reliquias usadas en la Eucaristía. Acá hay muchas cosas que lleva muchos años aquí en la iglesia y son verdaderamente valiosas para la iglesia. Iba a llevar los implementos del coro y sí, se llevó una limosna, se llevó algunas platas que había en la caja. Sin embargo, al parecer el ladrón quedó atrapado y no encontró rápidamente una salida con su botín. Por eso en medio de la desesperación rompió vitrales y las rejillas de seguridad. Entramos y encontramos partes destrozadas de los vitrales de la ermita, que es una reliquia. Realmente me asombré mucho porque no había pasado en tantos años algo así. De la caja fuerte se intentó llevar varias monedas que estaban en una bolsa. Él tenía en su poder entre monedas y billetes aproximadamente 240 mil pesos. Por eso pudo más el peso del hurtado y se vio con un cuchillo que él mismo portaba. Los vigilantes del bulevar lo retuvieron hasta que llegó la patrulla de la policía que lo condujo hasta el Hospital San Juan de Dios, donde permanece con una herida en su pierna.